Saludos para Margarito Ramírez y en especial para Martín Pastrana De Bisa Kujú Si Kajunyúna 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 De Bisa Kujú Ya conoce yo Kiki Caneño Ya conoce yo Kiki Caneño Kiki Caneño Kiki Caneño Inca, si yo yo, 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 Yo no vayó ni uno quiche Více y llén yo é 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 Xixín a tán Více y llén yo é Více y llén yo é ¡Gracias!